No, esta no es la planta que os quería enseñar, esta planta me ha nacido de una semilla, pero no se ahora mismo cual puede ser, la que quiero enseñarles es una que os vayáis a quedar flipados, si es lo que yo creo, madre de mía, hace unos años compré una semilla de macropilla, drocea macropilla, es un dedo muy raro, esta edificación caliente, y mirad lo que me acabo de encontrar, os digo, este Spagnu, yo lo tenía de otros años, y me dio por reutilizarlo, para ponerlo encima de los cefalotus, y mirad lo que me acabo de encontrar, no me lo puedo ni crecer, me acabo de encontrar una semilla de, a ver si puedo enseñarlo a lo mejor, De macropilla, de hace años, mirad, recuerdo esta semilla como el primer día, acaba de germinar, madre mía, madre mía, madre mía, no me lo puedo creer, Mira que lo he intentado a veces, pero, ya ha salido del cacarón, a ver, ha germinado tío, ¿Cómo es posible esto? No sabéis, para mí lo difícil que ha sido esta planta, Macropilla, me llegaron las semillas, así en bulbitos, y ahora, le da por germinar a la puñetera, después de un par de años, Esto es impresionante, Pues nada, vamos a esperar a ver que, que sale de ahí, Y esto es todo, hasta otra chicos, hasta otra, No, 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 no.